Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. La lluvia derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Visita hoy mi vida, cámbiame Señor Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Visita hoy mi vida, cámbiame Señor Señor Manda la lluvia, el rocío de tu Espíritu Manda la lluvia, el rocío de tu Espíritu Manda la lluvia, el rocío de tu Espíritu Jesús, cambia mi vida, cámbiame Señor Si me estoy, necesitamos más y más de ti Oh, cambia mi vida, si me quiero más y más de ti Manda la lluvia, el rocío de tu Espíritu Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Restaúrame Señor El Señor está aquí, y sólo con toda convicción Díselo fuerte, y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Nuestro Salvador venció Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador Al Consolador envió Su guía san nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Sobre las nubes Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Los redimidos Los redimidos saldrán Al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Él vendrá En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Oh Sobre las nubes vendrá anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen antes? Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Una vez más Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos por nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido tu gloria y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos Te exaltamos, poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes, un importante Todo quedó atrás Tal y como tú Tal y como tú Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido con gloria y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos, poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Reyes Rey de reyes Con mi poder Castillo fuerte Nadie como tú 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 Vaya como tú Te saltamos, poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, omnipotente Castillo fuerte Tal y como tú Tal y como tú Tal y como tú Habito al abrigo del Altísimo Yo muro bajo la sombra del Unipotente Dios Habito al abrigo del Altísimo Yo muro bajo la sombra del Unipotente Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Yo no sé Y nada me faltará Estás conmigo Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Yo muro bajo la sombra del Unipotente Dios Yo habito al abrigo del Altísimo Yo muro bajo la sombra del Unipotente Dios Y nada me faltará Y nada me faltará 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 Si estás conmigo Dios Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Yo no sé Nada me faltará 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 Nada me falta Si fueras por mí Nada me falta Porque estés conmigo aquí Nada me falta No 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 me falta La enfermedad Amén Si la gloria y el poder Me ha tocado con su mano He recibido sanidad Ok Hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad Con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite En el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer Diabetes, parálisis Esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego Oído sordo, asma Leucemia, toda cadena de alcoholismo O de drogadicción Hoy salen en el nombre De Jesús Soy sano, soy libre En Jesús Hoy en aquella cruz Que él venció la enfermedad Amén Si la gloria y el poder Me ha tocado con su mano He recibido sanidad Vamos, Dilo Amén Amén Tú eres sano, soy libre Libre en Jesús Apláudele a Él Apláudele a Él Él es digno Él es santo A Él la gloria El honor Y el imperio Por toda la eternidad Aleluya Apláudele a Él es santo Dilo Quiero bendir Vivir a ti Y reflejar Tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Y compartir Y compartir Al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero cantar De tu amor Al mundo yo gritar Decimos Jesús es el camino En la realidad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es Señor Jesús es el camino En la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es Señor Amor Paco Dicen a mí Quiero rendir Mi vida Mi vida a ti Y reflejar Y reflejar Tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad A ver cántalo Y compartir Al mundo Al mundo la verdad Yo quiero cantar De tu amor Al mundo Tu voluntad Jesús es el camino En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es Señor Jesús es el camino En la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es el camino En el hay paz Jesús es el camino Jesús es el camino En el hay paz En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Jesús es el camino En el hay paz En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Cuando salen un grito De júmero México ¿Quién vive? Jesús es el Señor ¡México! 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 Pon tus palabras en mí Quiero vivir En tu voluntad Escribe tu historia En mi Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti De ti Se trata de ti Punktos palabras en mi Quiero vivir en tu voluntad Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Vengas perfecto mi camino, viviré junto a ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Jesús se trata de ti, mi adoración se trata de ti Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tus sueños Yo solo vivo, yo solo veo Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración se trata de ti, dice De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Amén 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 Gracias por ver el video Vamos todos con las palmas esta noche Y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Y como no he de alabarte oh Dios Si ha sido todo para mi Si ha sido todo para mi Como no he de cantarte oh Dios Si ha sido todo para mi 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 Todo para mi Cantare, danzare, celebrare a ti Canzare, danzare, dover si para la parte Cantare, danzare, celebrare a ti Cantare, danzare, danzare, dover si para la parte Cantare, danzare, celebrare a ti Cantare, danzare, celebrare a ti Cantare, danzare, danzare, dover si para la parte Cantare, danzare, celebrare a ti Cantare, danzare, bevere para na parte Cantare, danzare, deo, dover si para la parte Aleluya Cantaré, danzaré, celebraré hacia ti Cantaré, danzaré, viviré para el amarte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Jesús Aplaudimos esta fidelidad Música Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Más de tu presencia Manifiéstate Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti 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 Unción, tremimos, tramamos, gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy, ven y llename de rama de tu unción Más te ti, más te ti, más te ti Más te ti Señor, más te ti Más te ti, más te ti Más te ti Jesús, más te ti Espíritu Más te ti, más te ti Más te ti, más te ti Más te ti, más te ti Hoy te adoramos Hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, santo Dios, hoy nos unimos Y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo, nos rendimos Como en el cielo, como en el cielo Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, santo, santo Dios Hoy nos unimos, que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo, como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad, tu voluntad, haremos en la tierra, como lo ves en el cielo Como en el cielo, ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo 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 Te adoramos sólo a Ti Como en el Cielo Nos bendimos ante Ti Tu Voluntad haremos en la Tierra Como lo es en el Cielo Ven, desciende y reina sólo Tú Como en el Cielo De la Tierra De la Tierra De la Tierra Rey de Gloria Yo me rindo, Rey del Cielo Levanto a Ti mi voz Que mi adoración sea grata a Ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar Tu corazón Que mi adoración sea grata a Ti No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Rey de Reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a Tu trono Glorifícate Glorifícate Rey de Reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a Tu trono Glorifícate Glorifícate No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor de señores Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a Tu trono Mientras me acerco a Tu trono Glorifícate 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 Glorificate, oh, glorificate Señor, Señor, glorificate, oh, glorificate Señor, glorificate. Glorificate, glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Glorificate, oh, glorificate. You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible